El desempleo aumenta en más de 5.000 personas entre julio y septiembre en Huelva. Esta cifra supone una tasa de desempleo de casi el 30%, la cuarta más alta del país, solo superada por las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén y la Ciudad Autónoma de Melilla. Muy buenas tardes, seguimos conociendo toda la actualidad de este jueves 27 de octubre. Más adelante seguiremos ampliando esos datos del paro. Pero esta mañana el presidente del Parlamento andaluz ha visitado el Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de unir y fortalecer los lazos entre ambas instituciones. Y en cuanto a la información deportiva, Pavón ya ejerce como primer técnico del recreativo, aunque todavía no se podrá sentar en el banquillo ante el Manchas Real hasta que no se finiquite a Alejandro Ceballos. Este miércoles en el Amistoso ante el Olón, el técnico nubense ya se estrenó con victoria. Seguimos conociendo las noticias más destacadas del día en titulares y enseguida comenzamos. El Partido Popular ha exigido a la Junta que detenga la fusión y devuelva la dignidad a su juicio a la sanidad onubense. El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha asistido a la conferencia Desayuno-Coloquio del presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, en un acto organizado por el Grupo Yoli. El Ayuntamiento, Cepsa y Cocenfe han suscrito un convenio para poner en marcha antes de final de año la Oficina de la Accesibilidad. El desempleo aumenta en más de 5.000 personas entre julio y septiembre en Huelva. Esta cifra supone una tasa de desempleo de casi el 30%, la cuarta más alta del país, solo superada por las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén y la Ciudad Autónoma de Melilla. 70.300 personas están en paro en la provincia de Huelva, según los datos hechos públicos, por el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de Población Activa. Esta cifra supone una tasa de desempleo de casi el 30%, la cuarta más alta del país, solo superada por las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén y la Ciudad Autónoma de Melilla. Respecto al segundo trimestre, que es el que históricamente arroja mejores datos en Huelva, por la campaña de los frutos rojos, el paro se incrementó en 5.700 personas, aunque el dato interanual es bueno al haberse producido un descenso de 4.700 desempleados respecto al tercer trimestre de 2015. Además, Huelva se encuentra entre las provincias con menor tasa de actividad, con casi el 56%. El paro afecta más a las mujeres, con el 33%, mientras que los hombres desempleados en la provincia alcanzan el 27%. El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad las nuevas bonificaciones fiscales. Además, durante la sesión, el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales hizo firme su renuncia. El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó ayer por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno relativa a la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de bienes inmuebles, entre otros, al objeto de crear nuevas modificaciones fiscales de cara al ejercicio 2017. Es que van a facilitar la vida de los ciudadanos. Creemos que Huelva, los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, soportaban una presión fiscal excesiva. Hay determinados márgenes que no podemos tocar, dada la situación económica que hemos heredado, y tampoco podemos reducir los ingresos de manera drástica. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva consiguió el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Huelva a las tres mociones presentadas que fueron aprobadas. En concreto, el portavoz del Partido Popular, Ángel Sánchez, destacó la creación de un órgano de participación para el desarrollo y seguimiento de los proyectos que se financiarán con fondos DUSI. En tercer lugar, desde el punto de vista de la participación ciudadana, planteamos la necesidad de creación de un órgano de participación para el desarrollo, ejecución y seguimiento de la estrategia DUSI, de los proyectos que se lleven a cabo con cargo a los fondos europeos que ha gestionado el Ministerio de Hacienda para el Ayuntamiento de Huelva. El Pleno ha aprobado también por unanimidad una propuesta de Izquierda Unida para realizar un estudio que determine la plantilla necesaria de la empresa MTUSA. En una empresa que en los últimos años ha perdido 40 puestos de trabajo, más de 40 puestos de trabajo en su mayoría de conductores, y que por tanto no podemos pretender, por mucho que queramos modificar el cuadro de servicio, no podemos pretender que con 40 conductores menos se sigan haciendo los mismos servicios que se hacían cuando estos trabajadores estaban. Y por unanimidad prosperó también la iniciativa de Ciudadanos en la que se solicitó que la empresa RSE cumpla con todos los puntos del pliego de condiciones y que amplíe su servicio. Que creemos que no se corresponde con lo que está contratado y nada más que hay que darse una vuelta por la ciudad. Yo creo que eso tiene muy poca discusión, no creo que los grupos del Pleno vayan a decirnos lo contrario. Además, el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Antonio Ramos, hizo firme durante el Pleno su renuncia como concejal debido a motivos personales. El presidente del Parlamento Andaluz ha visitado hoy el Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de unir y fortalecer los lazos entre ambas instituciones. El presidente del Parlamento Andaluz ha realizado esta mañana una visita al Ayuntamiento de Huelva, donde ha sido recibido por los miembros de la Corporación Municipal antes de mantener una reunión con el alcalde de la capital para abordar los diferentes proyectos de futuro de la ciudad. En el transcurso de este encuentro, Juan Carlos Durán ha ofrecido a Cruz el apoyo del Parlamento Autonómico para potenciar e impulsar el título de Huelva Capital de la Gastronomía 2017. Que son retos que, evidentemente, tendrán que ir cumpliendo como, en este caso, jefe de este nuevo equipo de Gobierno Municipal, pero yo estoy seguro que van a alcanzar porque las potencialidades que tiene Huelva son enormes. Créanme y créanse ustedes que tienen una enorme potencialidad, Huelva la tiene. De otro lado, esta primera visita institucional ha servido para abrir una línea de colaboración entre la Alta Institución Autonómica y el Ayuntamiento, al objeto de contar con un respaldo importante del Parlamento en los principales proyectos de presente y futuro de la ciudad. En el desarrollo de las políticas y en la puesta en marcha también y desarrollo de los proyectos, de las aspiraciones de Huelva, es muy importante nuestra insención como capital andaluza y, por lo tanto, la dependencia o la interrelación entre muchas de las acciones que se hacen desde el Gobierno de la Junta de Andalucía que se sustentan, como digo, en el Parlamento y la que desarrollamos desde Huelva. Para ello, el regidor local ha abordado con Juan Carlos Durán las actuaciones municipales en las que se viene trabajando con la Junta de Andalucía y sustentadas en la actividad parlamentaria, como es el caso de los planes de empleo o la construcción del centro de salud de Isla Chica. El Partido Popular ha exigido a la Junta que detenga la fusión y devuelva la dignidad, a su juicio, a la sanidad onubense. El Partido Popular ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la fusión hospitalaria exigiendo a la Administración Autonómica que vuelva al punto de partida. La Junta de Andalucía, el Partido Socialista, ha obviado la libertad sindical a la hora de llevar a cabo un procedimiento tan importante para la salud de los onubenses como es la fusión hospitalaria. González ha asegurado que el proceso de fusión hospitalaria se ha llevado a cabo sin contar con la opinión de los trabajadores del SAS, por lo que, según el presidente de los populares, se ha obviado una garantía básica constitucional y la libertad sindical. González ha afirmado que el proceso de fusión hospitalaria ha sido un fracaso, a lo que hay que sumar el malestar social, con lista de espera interminables, falta de material, escasez de profesionales y personal y falta de camas. Además, el presidente provincial del PP ha recordado los casos de ratas y ratones en los hospitales y el brote de Sarna en el Juan Ramón Jiménez. Es necesario que Susana Díaz depure responsabilidades antes de que el caos pase a un desastre absoluto que ya se está viendo en los últimos días en materia sanitaria en nuestra provincia. Según ha declarado González, el proceso de fusión ha sido un despropósito y ha invitado a la Junta de Andalucía a que dialogue con los profesionales. El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha asistido a la conferencia Desayuno-Coloquio del presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, en un acto organizado por el Grupo Yoli. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado esta mañana que la celebración del 525 aniversario del Encuentro entre dos Mundos, en el que el arte y la cultura jugarán un papel fundamental, fijará la marca América en la provincia y en los lugares colombinos, con la Rábida como epicentro. Sobre las actividades que se llevarán a cabo en 2017, en un desayuno-coloquio organizado por el Grupo Yoli, ha destacado las relacionadas con la cultura y el arte, que jugarán un papel fundamental con la celebración en Santo Domingo del Encuentro Iberoamericano de Artes Plásticas, un encuentro entre creadores de Huelva e Iberoamérica. Un encuentro entre creadores de Huelva y de Iberoamérica. Se trata de una experiencia creativa entre cuatro artistas onubenses y cuatro artistas de un país iberoamericano, y el resultado se expondrá en el Museo Contemporáneo de Santo Domingo y las obras engrosarán los fondos de la Diputación. Caraballo se ha referido al papel de la gastronomía después de conseguir la capitalidad gastronómica de España, que constituye un empuje para Huelva como destino. Esta capitalidad gastronómica de España, en este caso Huelva, capital, pues constituye y va a constituir un empuje para nuestro destino importante, y estoy mirando al sector turístico. Además, indiscutiblemente, de una promoción en los medios de comunicación sin precedentes en esta ciudad. Por otro lado, Caraballo ha manifestado que el 525 aniversario tendrá también un protagonismo en el plano institucional, con encuentros entre autoridades iberoamericanas desde el punto de vista político y diplomático. Y Ayuntamiento, Cepsa y Cozenfe han suscrito un convenio para poner en marcha antes de final de año la Oficina de la Accesibilidad. El Ayuntamiento, Cepsa y la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica han suscrito un convenio de colaboración para poner en marcha antes de final de año la Oficina de la Accesibilidad. Se ubicará en las instalaciones de Cozenfe, en la Alameda Sundein. Contará con una arquitecta especializada en la materia y además de ofrecer asesoramiento técnico a particulares, comunidades de vecinos e instituciones, desarrollará el Plan Estratégico de Movilidad de la Capital. Mejorando la accesibilidad, mejoramos la ciudad, mejoramos la vida de todas las personas y crecemos como ciudadanía. Cozenfe había obtenido financiación de la ONCE para este proyecto, al que ahora se suena Cepsa, con su aportación, todo bajo la coordinación del Ayuntamiento. Y seguir adelante en este proyecto, que no es una modernización de la ciudad, es una necesidad de los ciudadanos. El alcalde ha señalado que el objetivo es poner sobre la mesa los principales problemas que se encuentran los onubenses en cada barrio, en relación a las barreras arquitectónicas, el acceso de las personas con discapacidad a los aparcamientos públicos y todos los obstáculos que puedan existir a nivel físico, psíquico o sensorial. CESIF se siente engañado por la Junta tras la reunión mantenida sobre la fusión hospitalaria anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La central sindical asegura que en el encuentro se acordó que quedaba en suspenso cualquier movimiento relacionado con el mencionado proceso de unificación. El sindicato CESIF en Huelva, a través de su sector de sanidad, ha criticado que se siente engañado después de la reunión mantenida este martes sobre la fusión hospitalaria en la que participaron el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, Rafael López, y el propio delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero. La central sindical asegura que en el encuentro se acordó que quedaba en suspenso cualquier movimiento relacionado con el mencionado proceso de unificación, algo que no tiene nada que ver con lo que la Delegación de Salud ha hecho público a través de un comunicado en el que asegura que las medidas que se vayan a tomar contarán con el consenso de sindicatos y profesionales. El responsable provincial de sanidad de CESIF, César Cercadillo, ha lamentado cómo la Administración ha vuelto a utilizar a los sindicatos faltando a la verdad sobre el encuentro mantenido. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han intervenido más de tres toneladas de hachís y han desarticulado un grupo de narcos que distribuía droga en Europa por las playas de Huelva, entre otras. Han sido arrestadas 24 personas. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han intervenido más de tres toneladas de hachís y han desarticulado un grupo de narcotraficantes que distribuía droga en Europa a través de la costa unobense y entre otros lugares. Además, se han intervenido 11 vehículos, 3.300 euros en efectivo y diverso material de comunicación utilizado para llevar a cabo los traslados de la droga. A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, falsificación de placas de matrículas y contra la seguridad del tráfico. La red criminal trasladaba grandes partidas de hachís desde Marruecos a España a través de alijos en las playas de las costas de Huelva, Cádiz y Málaga. La operación se ha llevado a cabo por parte de agentes de la Benemérita de Huelva y de otras provincias andaluzas. La Asociación de Personas con Discapacidad Aspapronias de Huelva ha celebrado una fiesta con payasos sin fronteras dentro de la edición 28º del programa Correo Reparte Sonrisas. Las personas con discapacidad beneficiarias de la Asociación Aspapronias han podido disfrutar del espectáculo Mago Luigi y Lola Mento a cargo de los artistas Luis Mesa y Beatriz Garrido. Al finalizar el acto se han repartido obsequios entre los asistentes. La denominación de origen Condado de Huelva encara la recta final para lograr convertirse en el referente vinícola europeo. La Palma busca convertirse en Ciudad Europea del Vino y cuenta con el apoyo de los grupos jóvenes de la localidad. Ya asoma el 4 de noviembre en el calendario de La Palma y los vinos son sin duda los principales protagonistas. Para la localidad Condal y la comarca en su totalidad, hacerse con el título de Capital Europea del Vino es uno de los mayores logros a conseguir. La denominación de origen Condado de Huelva presume de versatilidad, variedad e innovación. Es por eso por lo que todos los colectivos asociativos palmerinos se suman al carro para apoyar la candidatura. Una candidatura que sirve de escaparate para con la extensión, producción y visión externa de la comarca del Condado Nubense. Tenemos muchas bodegas en las cuales podemos visitar y bodegas muy antiguas que algo todavía consta en el pueblo. Y tenemos algunos vinos con sabores muy diferentes y muy conocidos como por ejemplo puede ser Brandil y Felipe. Expandir el consumo de los caldos comarcales, proyectar la marca Huelva en el panorama internacional y continuar la senda de investigación en el plano vitivinícola son algunos de los elementos que se pretenden seguir activando. En el Condado tenemos la uva Salema por excelencia, pero recordemos que es la única denominación de origen que engloba vinos, vinagres y vino de naranja. En el Condado tenemos Pedro Jiménez, tenemos vino de naranja que nos hace distintivo de los demás y por supuesto el Brandi. Pensar en los vinos del Condado es pensar en el esfuerzo de muchos vendimiadores, cooperativas, bodegas y como no, en nuestra seña cultural y factor tradicional. Y comenzamos con la actualidad deportiva. Pavón ya ejerce como primer técnico del recreativo, aunque todavía no se podrá sentar en el banquillo ante el Mancha Real hasta que no se finiquite Alejandro Ceballos. Este miércoles en el Amistoso ante el Olón, el técnico nubense ya se estrenó con victoria. Tras la salida de Alejandro Ceballos como entrenador del recreativo de Huelva, Juan Manuel Pavón ya ejerce como su sustituto, aunque de momento no se podrá sentar este sábado en el banquillo del decano ante el Mancha Real hasta en cuanto no se firme la rescisión de contrato con el anterior técnico. No obstante, Pavón ya ejerce como nuevo máximo responsable deportivo del decano y ayer tarde se pudo estrenar con victoria en el Amistoso que el equipo jugó ante un conjunto de inferior categoría como es el Olón de Gibraleón al que venció por 0-3 gracias a los goles de Manu Ramírez, Ernesto y Rubén Mesa. Dicho encuentro le sirvió a Pavón para ver en acción a los jugadores que menos minutos estaban teniendo en liga ya que la gran mayoría de los titulares fueron reservados para el encuentro liguero de este sábado. Pavón no se va a poder sentar en el banquillo en condición de primer técnico, pero todo indica que David Torrejón, su hombre de confianza, sí será escrito como segundo entrenador y por lo tanto será su enlace en el banquillo con las instrucciones que Pavón le dé desde la grada. Por otro lado, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, espera que este viernes sea un día importante para el recreativo con la esperada reunión que se va a mantener en Madrid con miembros de la Agencia Tributaria para buscar el desbloqueo del embargo de las cuentas del club por parte del ente público. Se debe establecer las bases del entendimiento y poder avanzar en una solución que sea de satisfacción al cumplimiento de la deuda tributaria como todos los ciudadanos españoles. Tenemos que atender nuestros pagos con Hacienda, pero también que se atienda la excepcionalidad del recreativo, la circunstancia en la que se encuentra. En definitiva, que podamos alcanzar, abrir un proceso para alcanzar un compromiso de pago, de abono de la deuda, como decía, pero también desde la liberación del embargo y por lo tanto dotando al recreativo de capacidad de maniobra, de liquidez y por lo tanto de gestionar su presente y su futuro. La firma del convenio con Hacienda sería el primer paso hacia la liberación de las cuentas del club y el pago paulatino a las muchas deudas que arrastra la entidad recreativista. Tras dos derrotas consecutivas ante Antoniano y San Roque de Lepe, el recreativo B intenta reaccionar y recuperar la senda del triunfo en su difícil salida este domingo ante el Sevilla C. Tras las dos derrotas consecutivas ante Antoniano y San Roque de Lepe, el recreativo B intenta recuperar sus mejores sensaciones y buscar un buen resultado en su visita este domingo a partir de las cuatro ante el Sevilla C, otro de los filiales de la categoría que ha comenzado muy bien la competición y se encuentra sexto con opciones de estar en zona de promoción de ascenso a segunda B. El filial Albiazul, que sigue pendiente de poder recuperar algunos de sus lesionados y poder inscribir a los jugadores que no tienen ficha, como Federico, Alan y Labrador, intenta salir de este pequeño bache de resultados para no meterse en complicaciones, aunque de momento el colchón de puntos de anteriores jornadas lo mantiene en zona tranquila en la tabla. El recreativo B sigue amoldándose a la categoría con una plantilla corta y joven que intenta pasar los menos apuros posibles y seguir aprendiendo en una tercera división cada temporada que pasa con mayor nivel. Ricky Pérez se convertirá en el próximo mes de enero en el primer entrenador onubense que dirigirá un equipo de la selección andaluza de baloncesto, concretamente el de categoría infantil. El entrenador y director técnico del Lepe Alius, Ricky Pérez, ha sido elegido como seleccionador andaluz de infantil masculino para esta temporada. El míster no es la primera vez que está como dirigente en la plantilla de Andalucía. Este es mi tercer año con la andaluza, empecé como ayudante de Paco Zafra en la mini masculina. Hemos estado dos años, acabado de toda España de selecciones en San Fernando de mini básquet. Hemos sido bronce las tres veces y este año, por circunstancias, el Lepe me ha abierto un poco las puertas potencialmente un poco en Andalucía hacer un poquito más de cosas con el propio club y, bueno, me han dado la oportunidad de ser primero del infantil masculino y, bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión. De la camada de jugadores del infantil masculino se espera mucho. Vale, la generación 2003, ya como te digo, fuimos bronce hace dos años. En seis finales pedimos con Madrid con ocho arriba, jodando un minuto y poco. Lo que pasa es que mini básquet es otro mundo, no hay baloncesto de control, de pausa. Mini básquet son niños de 11 o 12 años y entonces no entienden mucho de parar, ¿no? Y, bueno, la generación está bien. Tenemos el handicap que este fin de semana vamos a Pozo Blanco, al campeonato de selecciones provinciales, donde más o menos activamos los jugadores más seleccionables, 18 o 20 jugadores, pero tenemos el problema que coincide con la minicopa del Rey de equipos ACB y los equipos ACB hacen una minicopa de infantiles, con lo cual no podremos ver en directo a jugadores de Unicaja ni de Cajasol o de Betis y Plus, como se llama ahora mismo. Entonces, bueno, la manera de verlo va a ser un poco diferente a otros años porque, bueno, lo ves en directo, puedes incluso hablar con ellos, puedes plantear cosas, pero este año al no verlo en directo tenemos ese pequeño problema que veremos jugadores que potencialmente pueden estar pero no podemos tener la referencia global o directa con los jugadores de Unicaja o Betis. Apuntando a nivel de club, la temporada acaba de arrancar para el Lepe Alius y todo apunta a que esta temporada va a ser muy productiva para el equipo senior. Hemos empezado hace casi 20, tres semanas, llevamos tres jornadas de liga en muchas categorías, sobre todo el masculino que empieza un pelea antes que el femenino. Como tú bien comentas, el masculino, yo creo que el masculino es un ejemplo del trabajo constante. Están ahí callados, trabajando día a día, parece que nunca siempre tenemos problemas, llevamos dos años seguidos metiéndonos finales a cuatro. Este año, otra vez parece que se ha ido jugadores importantes como tú bien dices, además jugadores importantes en posiciones importantes que son complicadas como la del juego interior y aún así, ganamos el primer partido complicado, el segundo con dos prórrogas, le ganamos a Enrique Benítez, claramente un favorito en esta competición. Sobre la selección, las fechas en las que podremos ver a Enrique Pérez en acción son del próximo 2 al 7 de enero en la provincia de Huelva. Por otro lado, el equipo senior masculino del Lepe Alius actualmente en provincial va co-líder con cuatro puntos y pleno de victorias en las dos jornadas disputadas. Primer triunfo ante el trocadero Valverde y el segundo ante el Enrique Benítez. Turnos viajeros para el club baloncesto San Juan y el club deportivo baloncesto Enrique Benítez este fin de semana a Plasencia y San Fernando respectivamente. Cuarta jornada de liga en el grupo DB de Liga EVA hay dos salidas para los conjuntos onubenses que militan en dicha categoría. El líder CB San Juan visita este sábado a las seis y media la difícil cancha de Plasencia uno de los serios candidatos al ascenso de categoría y que la pasada campaña ya se quedó a las puertas de poder dar el salto. El conjunto sanjuanero por su parte está invisto hasta el momento tras ganar a Utrera, Betis y San Fernando y probará su nivel ante uno de los rivales directos por la zona alta de la tabla. Por su parte el CDB Enrique Benítez también tiene desplazamiento este sábado ya que a las ocho y media visita la cancha del DKV San Fernando rival que todavía no ha estrenado su casillero de victorias esta campaña y será una buena oportunidad para el cuadro capitalino de seguir sumando victorias para continuar en la zona alta de la clasificación. Y es que los arranques ligueros tanto de San Juan como del Enrique Benítez están siendo muy satisfactorios y ello está permitiendo que peleen por ser candidatos a luchar por cotas grandes en la presente temporada. Y vuelve a celebrar ayer el Bicentenario Marista La Casa Colón acogió el acto de presentación del programa especial por el aniversario. El Colegio Colón de Huelva ha organizado un amplio programa de actividades con motivo del Bicentenario de la Fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas. El Salón de Chimeneas de la Casa Colón acogió ayer por la tarde un acto social con el que se inaugura la programación que bajo el lema Vive el Sueño se desarrollará hasta octubre de 2017. La comunidad educativa rindió en este acto social en el que se realizó un recorrido por la historia de los maristas un homenaje a los 214 hermanos que han pasado por Huelva en estos 83 años. En el transcurso del acto presentado por el periodista Rafa López hubo un emotivo recuerdo para el hermano Mateo que falleció el pasado mes de enero. El director del Centro Educativo Francisco Cuenca señaló que más de 800 familias de Huelva forman parte del colegio. Al confiarnos a vuestros hijos ponéis en nuestras manos lo que más queréis y sé que sabéis que sabemos la responsabilidad que eso supone. Sois más de 800 familias de Huelva las que formáis parte de la vida de nuestro colegio. Como dice el dicho cada familia es un mundo luego 800 mundos con sus necesidades y circunstancias. En representación de los antiguos alumnos intervino Julio Araujo fisioterapeuta que explicó cómo ha influido en su vida su paso por los maristas. Los maristas tenemos un defecto y es que nos han enseñado a dar mucho más de lo que tenemos a dar todo aquello sacar lo mejor de nosotros bien sea material bien sea personal desplazándonos miles de kilómetros entonces yo creo que ese para mí de verdad es el sello marista creo que todo y cada una de las personas que han pasado por ese colegio por esos tres colegios algo de eso llevamos dentro sea yéndote a miles de kilómetros sea en tu casa sea con tus hijos sea con tu familia sea con tus amigos eso siempre lo llevamos dentro yo creo que eso es importante El apartado musical corrió a cargo de Rocío Gutiérrez y Esperanza Blanco que interpretaron Sueña de Disney acompañadas a la guitarra y al violonchelo por José Carlos Roca y Eduardo García Hasta aquí toda la actualidad del día de hoy muchas gracias por estar con nosotros que pasen una buena noche y hasta mañana ¡Gracias por ver el video!